Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Android for All y bienvenidos a un nuevo análisis de un dispositivo de gama media el cual sabemos que hay mucha gente que le tenía muchas ganas. Sí, muy... bueno, muchos usuarios nos han comentado que tenían ganas de ver sobre el nuevo Huawei G8 nosotros lo probamos brevemente en IFA de Berlín, ya el septiembre pasado y hoy veremos si Huawei sigue o no con sus buenas costumbres. Bueno, pues vamos allá y vamos a contarte todo de primera mano del tiempecillo que nos hemos tirado con el G8 ¿Ya has puesto el nombre ya en el Giro de la Muerte? Todavía no. ¿Todavía no? Pero el Giro de la Muerte es tanto de mis opciones. Sí, yo lo pondría. Vamos a comentarte un poquito, es un dispositivo bastante grande y nos encontramos con unas dimensiones de 15,2, 7,6 de ancho, 7,5 milímetros de grosor y 167 gramos, un teléfono grande, relativamente pesado, pero lo de siempre, se entiende por los materiales. Sí, es este formato de terminal de gama media en cuanto a prestaciones, pedificaciones, pero de gran tamaño que parece que hay una cantidad de público que se siente muy cómodo con esta clase de terminal. Como suele hacer Huawei, la verdad es que al principio en la intro decía si sigue o no con sus buenas costumbres. Evidentemente en el apartado exterior, en lo que sería un poco en cuanto al diseño, sigue y mucho con sus buenas costumbres, ya que este G8 nos dio muchísimas buenas sensaciones, ojo con muchísimas buenas sensaciones. Muy bien. Desde el primer momento que lo tuvimos, nos gusta mucho y sienta muy premio. Sí, ya nos gustó mucho el G7 y la generación anterior y la verdad que es un buen pasito adelante. Vamos a comentarte un poquito los colores que tenemos disponibles. Tenemos un blanco, tenemos un negro y evidentemente si es metálico de Huawei, también doradito. Dicho esto, Carlos, creo que es momento de dar un poquito el repaso y ver las cosas que tenemos en este Huawei G8. Primero de todo, y en la parte frontal, como veis, encontramos esta gran pantalla de la que luego os daremos un poquito de información. Cámara frontal, LED, la seguidación, la parte inferior. Tenemos los botones integrados en pantalla, aquí no tenemos ningún tipo de botonera. Y sí que es verdad que observamos que quizá los marcos no están tan miniaturizados como en otros terminales y son bastante pronunciados arriba. Sí, me cago en la leche, voy a haber hecho un ligero esfuerzo para intentar corregir esto. Nos vamos a ir al canto derecho y en este caso vamos a encontrar el control de volumen y el botón de desbloqueo en la ubicación bastante correcta. Y en el otro lateral, lo típico, mete el pinchito y ahí puedes meter la SIM y la SD. Sí, efectivamente, como dices, Dual SIM o micro SD, tenemos esta opción al estilo Huawei. Y decir también de la botonera, que me gusta especialmente, creo que tiene un muy buen recorrido, que sienta muy bien. Y que rayan también el botoncito de desbloqueo para que simplemente con el tacto sepamos cuál de los botones estamos presionando. Son pequeños detalles, pero oye, se van notando. No te rayes. No te rayes. Parte superior, jack de 3.5 y es que en la parte inferior nos encontramos lo típico, el altavoz del cual ya te hablaremos. Y también tenemos la conexión micro USB. Parte trasera, y vamos a comentarte que tenemos la cámara, tenemos el flash y Huawei viene haciendo desde hace bastantes generaciones. Puede que una de las mejores implementaciones que hemos visto en un smartphone, lector de huellas. Pero en el caso de los chinos, hostia, es que va muy rápido. Sí, funciona a las mil maravillas. Entonces luego si queréis en la partida del software también podemos indagar un poquito más sobre algunas de las opciones añadidas que tiene este lector de huellas. Que no solo nos va a servir para desbloquear el terminal, no solo nos va a servir de este método de seguridad, sino que tiene algunas funciones como ya viene haciendo la firma china. Bueno, vamos a meterle mano un poquito a las interioridades de este G8 y vamos a comentarte que lleva. Es un terminal gama media premium y unas especificaciones que seguro que te suenan. Es una Dragon 615, la Adreno 405 y ojo, porque en las memorias, tanto en la RAM como en la ROM, vas a poder escoger. Exacto, hardware conocidísimo, como dice Carlos, opción de elegir entre 2 o 3 GB de RAM en función de la versión y 16 y 32, van juntos. Es decir, 2 con 16, 3 con 32 y ambas versiones, como ya os decíamos al inicio, son ampliables a través de tarjeta microSD. Tenemos dos ranuras, si no tenemos ocupado el dual SIM podremos utilizar esta microSD y nos dará un almacenaje extra que, bueno, nunca está de más. Nunca está de más. Hay mucha gente que la microSD lo valora un montón. Sí, yo es una cosa que personalmente ya no le tengo demasiada estima, puedo vivir sin ella, pero entiendo que hay un montón de usuarios que sí que la pueden necesitar. Ahora, hablemos de la batería y nos encontramos con una batería bastante generosa y que parece que se está instaurando en este tipo de dispositivos. 3.000 miliamperios, hemos tenido unas buenas sensaciones, no es para tirar cohetes, pero si esto lo ayudamos con algunos modos de ahorro de energía, la batería no será un problema. Sí, bueno, ya sabéis, terminal grande, cuando evidentemente hacemos un uso intensivo de esta gran pantalla que cuenta el terminal, pues hay un mayor drenaje de la batería, pero en líneas generales creo que es más que correcto. Antes hablábamos de que quizá tenía algunos marcos un poco grandes, quizá viene también un poco paliado por el hecho de haber puesto una batería de un amperaje más o menos cuentioso. Hablemos de la conectividad y aquí, por lo más general, no solemos echar nada de menos. Tenemos NFC, GLONAR, Bluetooth 4.0, Dual SIM, hasta radio FM, así que por aquí no podemos echarle pega. Totalmente completo, la conectividad es de lo mejor del mercado. Huawei siempre suele llevar la delantera en cuanto a conectividad, no solo por las tecnologías que incluye, sino cómo las incluye y este G8 evidentemente no se queda atrás. Carlos, vamos a hablar ahora del rendimiento, porque bueno, siempre los terminales evidentemente una cosa son las perificaciones, que os solemos contar, pero luego los probamos y vemos un poco cuál es nuestra experiencia. Y aquí no siempre nos llevamos, pues bueno, la experiencia exacta que esperamos en función a las perificaciones. Este 615 con la drena, 3S de RAM, debería ir muy bien y no va mal, pero ha habido algo, Carlos, que no... Sí, es un hardware que lo conocemos al dedillo, y hemos probado un montón de dispositivos con esta configuración, y aquí notamos, sobre todo en algunos juegos, en algunas aplicaciones del día a día, que sí que encontramos algo más de lag de lo habitual. Alguna caída de frames que esperamos que los propios planetos que nosotros grabamos lo veáis para que capturéis un poco también esta sensación que hemos tenido. Como os decimos, no es dramático, pero hay que apuntarlo, no funciona tan bien como otros de sus rivales con las mismas specs. Sí, es probable que quizás sea algo de la versión de software exacta que tiene el terminal de prueba que nos han mandado, o quizá de nuestra unidad, pero bueno, nosotros como siempre, hacemos esta prueba, lo comunicamos y sobre todo lo grabamos un poco la experiencia que vamos teniendo para que vosotros lo veáis, y esto ha sido lo que ha pasado. Esta es la información, y así se la hemos contado. Efectivamente. Hablemos en este caso del software, y ya conoces tú casi, puede que como si lo hubieras parido, a Emotion UI... Emui, que no, que no, que se llama Emui ahora, que me escribió en WhatsApp uno de Huawei y me dijo, que no se llama Emotion UI, que se llama Emui, y yo, bueno, hombre, quédate tranquilo, quédate, Juan, coño. Hablemos sobre qué versión de este operativo corre, y en este caso tenemos Android 5.1, y ya sabéis que la personalización de Huawei, una de las características que tienes, que no tiene box de aplicaciones, un diseño bastante peculiar, y tienes un montón de opciones. Exacto, actualizable a más malo, pero a día de hoy todavía cuenta con esta versión de Lollipop, y como dice, bueno, pues hay gente que le gustará más o menos esta personalización. Cosas que me gustaría destacar, y que creo que son importantes, que comentemos brevemente. El primero, ya os decíamos al inicio, tiene que ver con el lector de huellas. Hay algunas funciones que podemos habilitar o deshabilitar en los ajustes, para poder realizar ciertas acciones. Acciones tan simples como bajar la barra de notificaciones, como pasar imágenes en la galería, pero también cosas como tomar una foto o responder una llamada, son cosas que podemos hacer con el lector, y a mí esto me gusta mucho. Sí, que le den un pequeño jeje de tuerca, que no sé qué desbloquear. Luego también tenemos una cosa que suele ser bastante habitual, como es la personalización. Tenemos un amplio catálogo de temas, no voy a entrar a valorar si te gustarán más o menos, si son más o menos asiáticos, pero están ahí para tu disfrute. Exacto, y también es importante decir que tenemos una serie de control por gestos, algo bastante típico, que utilizan la mayoría de fabricantes, pero que evidentemente el juego hoy no deja en el olvido, y también un modo a función a una mano para poder acceder rápidamente, importante en terminales con pantalla grande, pues tener esta opción, pues por si tienes la otra mano ocupada. Claro que sí, todas estas opciones se engloban dentro de unos ajustes que se llama asistencia inteligente, en el cual vamos a poder también modificar la botonera. Y para terminar, algunas aplicaciones propias, incluso Huawei te lo mete en una carpetita con algunas aplicaciones que pueden ser de tu interés. Y para terminar, algo que meten siempre, y a mí me gusta, es el administrador del sistema. Control de datos, poder borrar caché de una forma bastante sencilla. Dicho esto, vamos a hablar ya de los apartados multimedia, que son muy importantes en esta clase de terminales, en esta gama media premium, que precisamente muchas veces es premium, pues no solo por su diseño, sino porque también cuenta con apartados multimedia, algo por encima del resto de terminales. Y vamos a comenzar con la pantalla, que ya os decíamos al inicio, que es grande, ya que son 5 pulgadas y media. Y aquí la verdad es que hemos encontrado poquitas sorpresas, de una sensación, bueno, pues bastante normal, ¿no? Con la pantalla del juego. Sí, en este caso deciros que tenemos una tecnología IPS. Pongo cierto énfasis, porque ya sabéis que en algunos gama alta, no en todos, montan tecnología AMOLED. Pues en este caso un panel IPS bastante tradicional, de resolución Full HD, que nos deja 401 píxeles por pulgada, como dice el llamo, una pantalla bastante normal, suficientemente buena, no tenemos absolutamente ninguna queja. Quizá por exigirle algo le falta un puntito de brillo. Sí, se ve bien, es decir, la calidad del panel es buena, pero sí que es verdad que sobre todo en exteriores, en algún momento puntual hemos sufrido un poquito quizá por esta carencia de brillo, que hubiera hecho, pues bueno, que el resultado fuera bastante más positivo. No obstante, en líneas generales, creo que la pantalla es más que correcta para el tipo de dispositivos con el que estamos. Y deciros también, un dato que os solemos dar habitualmente, que ocupa el 71,7% de la parte frontal. Como veis, tenía marcos grandes arriba y abajo, pero bueno, luego el porcentaje no está tan mal. Hablemos también un poquito del audio, y en este caso lo tenemos ubicado en la parte inferior, con un resultado bastante positivo, y también solemos destacar que Huawei suele incluir unos cascos, que están bastante bien y se escuchan guay. Bueno, pues una vez visto ya el apartado del audio, vamos a hablar de la fotografía. Aquí otro tema que sé que muchos utilizáis para escribar o para elegir vuestro smartphone, el tema de la cámara. Sensor de 13 megapíxeles, sensor con un focal 2.0, con estabilizador óptico de imagen, con un doble LED de doble tono en la parte trasera, y que al final, nuestra experiencia, Carlos, ¿qué tal ha sido? Pues bastante normal, y esto es positivo, pero es un dispositivo de gama media. Vamos a intentar explicarnos. Históricamente, podemos decir que hasta este año, Huawei siempre en este tipo de gama baja, gama media, se manejaba muy bien, porque puede que estuviera un pequeño paso por delante del resto de la competencia. Pero el resto de fabricantes se han puesto las pilas en este aspecto. El apartado fotográfico del G8 es suficiente, cumple, sin duda, pero ya no tiene ese gap que tenía hace un antaño. Sí, está razonablemente bien. Como veis, en algunas fotografías, incluso con poca luz, vemos un resultado, digamos, positivo, por así decirlo. Pero sí que es verdad que también tiene, bueno, un pequeño problemillo. Hemos visto alguna foto un poquito quemada, alguna ausencia de detalle. Pero bueno, en general, líneas generales, rendimiento de gama media y, bueno, pues peleando un poquito con la mayoría de smartphones que se mueven en este sector. Y ahí lo lleva. Lo que sí que suelo hacer bien, en este caso, es un poco la experiencia que tenemos con hacer la fotografía. Porque una cosa es el resultado final, pero también la experiencia es vital. Dispara muy rápido, incluso el enfoque era bastante cercano. Y luego ya sabes que Huawei mete algunas opciones y la aplicación no está nada mal. A mí la aplicación me gusta mucho, es rápida, usable, intuitiva. Ahora, eso sí, sigue sin girar los ajustes. Yo no entiendo por qué hace eso. Entonces, los ajustes... Escribimos una carta a máquinas. Sí, a BB... Señorita BB... O sea, claro, haces la foto en apaisado, así, y los ajustes no rotan. Bueno, cosas de la vida. 1080 para la grabación y, en este caso, para el apartado del selfie, nos encontramos con un resultado también suficiente. 5 megapíxeles con una apertura focal 2.4. Está bien, ¿eh? Ahora, ahí el modo beauty también... Es que los chinos el modo beauty... ¿Qué nivel de modo beauty pones tú? Yo al tope. ¿Al tope? Al tope, todo lo que puedo. Perrete, cerámica, mojado. ¿Y si tu madre ve la foto, te reconoce o dice, este no es mi hijo? Este no es mi hijo, me va a ser mi hijo. Bueno, dejemos temas familiares de lado y hablemos un poquito de las conclusiones. Sí, como siempre, en el apartado económico. Gama, media, premium. ¿Qué es lo que está pesado en un precio? Sí, 350 euros, como casi todos. Exacto, la versión de 3 gigas y 32 de almacenamiento. Luego hay otra versión. No tengo precio ahora mismo de la versión, digamos, más recortada, por decirlo así, pero os dejamos aquí debajo un enlace, 349, para esta versión. Bueno, precio razonable y lo pone a competir guay. Sí, sí, lo he hecho a pelear con algunas alternativas que tenemos en el mercado. Vamos con lo bueno y vamos a empezar, yo creo, con uno de los puntos más positivos que tiene. Gama, media, premium. Y es que cuando lo tocas rápidamente te das cuenta. Es un terminal muy bonito. Es cierto que los marcos se podrían haber aprovechado más, pero Huawei ya sabéis que fabricación muy bien. Sí, qué bien lo estás haciendo y evidentemente este G8 no lo han dejado de lado. Es uno de los mejores terminales en su rango de precio por feeling en la mano, por sensaciones y por acabado. Sí, y ahora vamos con el siguiente punto positivo. Y no podíamos, o sea, tenemos que meterlo sí o sí, como es el lector de huellas. Lo metemos siempre cuando hablamos de Huawei. Tiene uno de los lectores de huellas más rápidos que existen en el mercado y en este caso con algunas funciones añadidas. Es que es hasta bonito, miradlo, ¿eh? Ahora lo estás mirando y me parece hasta bonito el lector de huellas en comparación con otro. ¿Le quieres dedicar un verso? No, porque no es 14 de febrero, pero lo podría hacer perfectamente. Dicho esto, nos vamos a ir a los puntos negativos. Hemos seleccionado uno. No es que solo falle en una cosa. Evidentemente hay algunos aspectos que no son sobresalientes. Pero el brillo de la pantalla ha sido el factor que más, bueno, pues nos ha dejado fríos, ¿no? La pantalla creo que es correcta, pero sí que es verdad que le falta algo de brillo. En exteriores, en algún momento puntual, cuando incidió mucho la luz del sol, hemos sufrido. Si vivís en zonas soleadas, como Los Ángeles, en California, pues posiblemente el G8 ahí lo falta. Sí, y luego hay algunos detallitos, pero no como punto negativo-negativo. Ya sabéis que Motion UI no es nuestra capa favorita, ni muchísimo menos. Es muy, es muy. Me va a costar muchísimo quitarme el Motion UI. Me va a acostumbrándote. Pero bueno, EMUI no es nuestra capa favorita. Además es una mierda, porque EMUI es como una abreviación de Motion UI, ¿no? O sea, que dices, esto no es un cambio de nombre ni en nada. Es como si, vamos, vamos. Bueno, da igual, no vamos a meteros en temas institucionales. Y luego también los marcos de la pantalla se ponen aprovechados. La cámara podía ser un poquito mejor, pero no queremos que sean suficientemente relevantes para meterlo como negativo. El G8 es un muy buen terminal de gama media premium. Eso sí, esto es un campo mirado. Si empiezas a mirar terminales por 350 pavos, puede competir, pero no tiene fácil. Sí, la verdad es que está complicado. No obstante, yo creo que tiene muy claras las cartas que pone sobre la mesa, ¿no? Si buscas un terminal de gama media, pues bueno, que está bastante bien y sobre todo que destaca por un lector de huellas que está clarísimamente por encima de la competencia y por un diseño donde posiblemente es el mejor exponente. Pues este G8 es la compra más razonable, creo yo. Así que nada, si esperamos que te haya gustado mucho este vídeo, te invitamos a que le des al like y sobre todo que nos encantaría conocer cuál es tu opinión. Y para eso están los comentarios. Definitivo, esto se llama el giro de la muerte. ¡Buah!